La reunión ha sido muy positiva. En mi carácter de secretario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viedma, le hemos solicitado una colaboración para la obra que estamos realizando en el bañero El Cóndor, con respecto al cuerpo de bomberos, el edificio que se está construyendo. Bueno, se ha comprometido que nos va a dar una colaboración para la semana entrante, estimativamente de 30.000 pesos, que bueno, eso nos va a ayudar para la compra de materiales y la mano de obra. Así que bueno, estamos muy satisfechos de la reunión. ¿Usted también pertenece a una asociación? Sí, la gestión de la obra la hace la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Viedma. Es una obra de la Policía de Río Negro para el Cuerpo de Bomberos, y el terreno fue cedido por la Municipalidad de Viedma. ¿Qué es la obra de la Policía de Río Negro?